El cuento de hoy es un cuento cuapeño, un cuento muy bueno, de cuando Carelara vivió en el valle de Cuapa, allí en Chontales. Óiganlo. Cuapa es un lindo pueblo cercano a Huigalpa, en el departamento de Chontales. Aquí es donde se puede ver el famoso y bello monolito de Cuapa. Es región ganadera y muy fértil, rica y progresista. Bueno pues, quién sabe cómo en una de sus vagancias, Carelara habiéndose peleado con Aniceto, se fue solo a trabajar Chontales adentro y llegó hasta un cacerillo cercano a Cuapa. Se enredó con una su mujercita, a la que también le gustaba el guaro, y ahí vivió un tiempo. Nada más que, como siempre, era más lo que bebía que lo que trabajaba. Cecilita, ya se acabaron las provisiones. Pues sí, ¿qué fue lo que trajiste? Un poquito de arroz, otro poquito de frijol y otro poquito de maíz. Un momentito, Chilita. También traje cuatro pachitas de guaro. Pues sí, pero también se acabó. Te lo acabaste. Te lo acabaste, ¿verdad? Qué fuerte. ¿Y cuál, cuál? Nos la acabamos entre los dos, Chilita, que es distinto. Porque vos también sos buena tu guaro. Bueno, pues sí, yo también, pero yo solo en la noche bebo. Y vos querés vivir bebiendo todo el día. Y ve, Karel, el patrón te mandó a llamar. ¿Ah, sí? Dijo que tenía los güeyes listos para ir a carriar los postes para el potrero. Chilita, ¿ve ahora que me hablas del patrón? ¿Qué? Me estoy pensando en una forma para trabajar menos y descansar más. ¿Cómo? Pues sí, tener siempre mis traguitos a tiempo. Trabajar menos y descansar más. Ajá. ¡Qué bárbaro, Karelara! ¿Y qué? Si vos sos luchado, querés vivir. Un momentito, Chilita, un momentito, Chilita. Tampoco es para que me falte el respeto, carajo. No, pues sí. No, no, no. Acordate que soy tu hombre y al hombre se le respeta. ¿Estás clara, Chilita? Ah, estoy clara, Karelara. A ver, ¿quién es el que manda aquí? Vos, Karelara. ¿Y quién lleva los pantalones? Vos, Karelara. Ajá. ¿Quién es la que debe siempre obedecer, atender y respetar a su hombre? ¿Quién es? A ver. Yo, Karelara. Eso así me gusta, mi Chilita linda. Qué guapa que te ve siempre que me decís lo mismo. Mirá, ahora voy donde el patrón. Tengo un plan para descansar más y trabajar menos. Ajá. Y vos tenés que ayudarme, Chilita. ¿Yo? Sí, tenés que hacer todo lo que yo te diga. ¿Estás clara? Sí, Karelara. Estoy clara. Pero todo, todo lo que yo te diga. Todito, todito. Ajá. Es que solo así podemos descansar más y trabajar menos. Tener comida. Los traguitos a tiempo. ¿Me estás oyendo? Sí, Karelara. Bueno. Yo yí. Voy a ver al patrón para poner en práctica el plan que te digo. Nos vemos, Chilita. Te metas quietecita. Cuidado con andármela haciendo ojito al vecino. Ahí vuelvo. Ahí vuelvo. Buenos días, le de Dios, patroncito. Buenos días, Karelara. Al fin llegaste, ¿eh? Ya estoy aquí, patrón. Tengo tres días de estarte esperando. Ahí están los bueyes. Andate al monte y trate los potes para el potrezo. Un momentito, don Kletito. Un momentito. Primero quiero pedirle un favorcito, ¿ves? ¿Un favorcito? Sí. Y si usted me lo hace, entonces hablamos. A ver, Karelara. ¿Cuál es ese favor? Bueno, este... No me lo va a negar, ¿sí, verdad? Bueno, pues depende, hombre. Yo me presté cien pesos. ¿Cómo, hombre? Que me presté cien pesos. ¡Cien pesos! ¿Peso, hombre? No, hombre. No, no, no. ¿Ah? No. Ah, no. No, 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 papita, no. No me lo presto. No, yo no presto. No presto. Pero... Si vos querés, no trabajás. Pero prestar. No presto. No, 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 no. No. No, no, no. No, no, no. No, yo no presto. Ya te dije que no presto. Pero vea, patroncito. Ya, pues, una vez que yo, mi mujer y mis hipotes, pues, nos estamos muriendo de hambre. Necesito cien pesos para... para comprar una provisioncita. Y tenemos hambre. No, 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 y no. No presto y no presto. No presto, dije. El patrón de Carelara era un anciano muy rico. Hombre campesino y muy supersticioso. Le tenía miedo a los... a los espantos. Había acumulado dinero durante mucho tiempo a base de economías. Vivía en el monte y nunca gastaba en nada. No le gustaba gastar el dinero, pero... Pero poco a poco Carelara iba realizando su plan. Entonces, patrón, no me prestan los cien pesos, ¿verdad? Pues no, señor. No, no, no se va a poder. Yo no presto, no presto y no presto. Ya te lo dije. Está bien, está bien, patrón. Está bien. Pero quiero que sepas una cosa. Sí, ¿qué cosa? Yo me voy a morir de pura hambre, patrón. Y usted se va a morir podrido en sus reales, patrón. Piensa en eso. Y cuando yo me muera, patróncito, oígalo bien. Cuando me muera, vendré del otro mundo a ajustar cuenta con a usted, ¿sabe? Vendré convertido en un espanto. Y no lo quiero ver correr ni temblando de miedo, patrón. ¿Lo oye? Nos vemos, patrón. Pi, Santísima Virgen, Pi. ¿Y si en verdad este carajo se muere? ¿Y si viene convertido en espanto? No, 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 no. Esas son puras habladurías. ¡Puras habladurías! ¿Qué tal te fue? Fue bien, chilita. Bien. Ya, pues fíjate que el plan está en marcha. Ah. Mira, chilana. Ajá. Mira, poneme cuidado lo que te voy a decir. A ver, a ver. Mira. Te vas al caserillo. Ajá. Y avísale a la gente que yo estoy muerto. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué le avísale a la gente que vos? Ajá. ¿Qué vos estás muerto? Así mismo. Eso. Tal como te lo estoy diciendo. Pero si vos estás vivo. ¿Quién es el que manda aquí, carajo? ¿Quién lleva los pantalones? Vos, Carelara, vos, pero... Entonces, entonces no discutamos nada. ¿Estamos claros? Yo estoy muerto. Y hoy es mi vela. Mañana es mi entierro. ¿Estamos claros? Vamos, 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 vamos. Sí, pero... No, vaya a avisarle a toda la gente mientras... Mientras yo me preparo el ataúd, hombre. Y metiendo en la caja y todo lo demás. Vamos, vamos, rápido. Está bien, Carelara. Está bien. Ah, y sobre todo... ¿Qué? Anda donde el patrón. Esto es lo más importante. Mira. ¿Cómo no? Te vas donde el patrón. Sí. Onde Don Cleto. Ajá. Le decís que me morí por andar buscando provisión para vos y mis hipotes. Ajá. Que no se te olvide. Ajá. Le decís que me ahogué en el río por andar pescando. ¿Estás clara? Ah, sí, sí. Sí, Carelara. Estoy clara. Bueno, bueno. Ahorita mismo voy. Vale. Ahorita mismo. Vale, vale, vale. Y mientras Carelara hacía un ataú con cuatro tablas de pino y se ponía un cotón blanco y se untaba polvo de arroz en la cara y en los brazos para parecer muerto. La mujer se fue al caserillo a regar la noticia de que su hombre, Carelara, había muerto. Y también llegó donde el patrón. Y llegó llorando y haciéndosela triste. Era buena artista la tal Cecilia. ¿Eh? ¡Ay! ¿Cómo decís, Sheila? ¿Qué? ¿Carelara se murió? Sí. Pero si hoy mismo estuvo hablando conmigo. Sí, sí, pero como no tenía para la provisión, se fue a pescar al río. Porque todos teníamos hambre, ¿ves? Y ahí en el río se ahogó el pobrecito. ¡Ay! ¡Se ahogó! ¡Hombre, caramba! ¿Qué va? ¿Hay hambre? ¡Para la herida! Bueno, mira. Resignate, Cecilia. Resignate. Resignate y pues... Toma estos cien pesos para que te ayudes en el entierro. ¡Ay, gracias! Toma, toma. ¡Ah, sí! ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! El muerto de la vida Carelara se salió del ataúd, metió adentro varias rajas de leña y él se salió, de tal manera que al día siguiente, la gente llevó a enterrar, no a Carelara, no, sino que a un ataúd con una raja de leña adentro. Pero eso nadie lo sabía, solo él. Para toda la gente y también para el patrón, Carelara estaba muerto, disjunto y enterrado. Bueno, pues pasó un día, otro y otro, y Carelara acostado en su tapesco, con la pachita de guar una mano. ¡Linita! ¿Quién es el hombre de esta casa? ¡Vos, Carelara! ¿Y quién lleva los pantalones? ¿Quién es el inteligente? ¡Vos, Carelara! ¿Y quién es el cerebro de esta casa? ¡Vos, Carelara, vos! Ay, pero quiero decirte una cosa, los 100 pesos que me dio el patrón se terminaron, ya no tenemos ni un centavo. No te hagas por eso, Cielita. Mira, dame aquella calavera vieja, aquella calavera vieja que tengo guardada en el tabanco. Dámela, dámela. ¿Qué? Sí, pues dámela. Y me da el camisón largo, el que me puse en el ataúd. ¿Qué vas a hacer, Carelara? Ahora comígalo bueno, Chilita. A ver, a ver, a ver. Ahora, el espanto de Carelara comienza a salirle a don Cleto. ¿Qué? Sí. Y el solito va a venir a dejarte real. ¡El solito! ¡El solito! Como a las seis de la tarde de aquel día, cuando ya las sombras de la noche iban cayendo, Carelara sabía que su patrón pasaba por el potrero del almendro, y que se bajaba a abrir la puerta de trancas que quedaba al pie de un hermoso chilamate. Bueno, ahí con aquella calavera puesta encima de su cabeza y con el cotón blanco cubriéndole todo el cuerpo, el espanto de Carelara esperaba al patrón. Para suerte de Carelara, los coyotes comenzaron a huyar tétricamente. El ambiente era perfecto para asustar a don Cleto. El patrón llegó, se bajó de la mula para abrir aquella puerta de trancas. Y en eso estaba cuando... cuando oyó la voz del espanto. ¡Te lo dije, patrón! ¡Aquí me tienes! ¡Soy el espanto de Carelara! ¡Certísima vida! ¿Y qué? ¿Qué crees, Carelara? ¡Te estoy penando! ¡Ay, Dios mío! ¡Te lo dije! ¡Déle cien pesos a la chila! ¡Ay, madre! ¡Y que me mande a decir... ...diez misas! ¡Ay! ¡Te estoy penando! ¡Vágame Dios! ¡Ay! ¿Cómo es? Es que el patrón te trajo anoche mismo los 100 pesos. Anoche mismo, Karelara. Anoche mismo. Yo te lo dije, Chilita. Yo te lo dije. El plan salió perfecto. Y ahí, ahora tenemos la vida asegurada. Yo te lo dije, Chilita. Un plan para trabajar menos y descansar más. ¿Estás claro? Ahora, Chilita, ¿quién es el hombre de esta casa? Vos, Karelara. ¿Estamos claros? ¿Quién es el que lleva los pantalones? Vos, Karelara, vos. Entonces, pasame la pachita. Pasame la pachita. Qué linda vida, Chilita. Descansar más y trabajar menos. ¿Estás claro? Y así, cada vez que se acababan los 100 pesos, Karelara se vestía de espanto y le salía a Don Cleto y le pedía 100 pesos para 10 misas. Pasó un mes, otro y otro. Pero al cuarto mes, Don Cleto llevó los 100 pesos, pero... Mira, Cecilia. Ajá. Aquí te doy 100 pesos para que le des a celebrar 10 misas más a Karelara. Ajá, sí. Hombre, pero yo tengo una curiosidad. ¿De qué? Déjame entrar a la pocento, niña. ¡No! No, no, no entre, Don Cleto. Es que... Ah, es que... Venga para acá, señor comandante. No, no, espérese. Revisemos este cuarto. Ay, manita linda. Que me traiga la tierra, Dios mío. Ya la paseamos. Don Cleto entró al cuarto con el comandante de Coapa. En un tapesco estaba Karelara, rodeado por más de 20 botellas de guaros. Se quedó como mudo. No hayaba qué decir. Ahí está. El difunto, mírelo. Ahí está el espanto. No, lléveselo preso, señor comandante. No, nada de eso. Ay, ya explicas en el comando, sinvergüenza. ¡Lléveselo, señor comandante! ¡Lléveselo! 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 ¿Sabes cuánto tiempo estuvo en el Tavo, Huichu? Seis meses. Y es que no se puede vivir del engaño, hombre. Para ganeando y sin trabajar no se puede vivir. Eso es mentira. Eso solo vos lo has logrado con Fabio. Pero porque sos el único en la... En el mundo. Sí. La siguiente goma la pasó a carelar en las rejas. Sí. ¡Ahí nos vemos! Tío Fila, pasame el cumbo. ¿Qué está? A ver. A ver, sí. A ver qué cuentito. Ah, sí. Este cuento es muy bueno. Muy bonito. Se llama Don Rafaelito Vega. Y ahora sí aquí va el cuento de hoy. Óiganlo. Don Rafaelito recorría los caminos aledaños a Managua, allá por los años de 1944. Era un viejito muy pintoresco. Era curandero. Siempre andaba con una valija cuadrada de madera, pintada en negro. La gente hasta creía que era fotógrafo ambulante. Creían que aquella caja era la cámara de retratar. Y Don Rafaelito, bien que se aprovechaba de aquello. Ay, en Managua es peligroso andar. Los médicos de los hospitales se andan quejando. Claro, ellos no curan y yo sí. Me tienen envidia, pura envidia. Bueno, voy a hacer el recorrido por Chiquilitagua, Nejapa, Coaxachillo, La Sierrita. Sí, voy a ir al Valle también, a Eticomo. A San Isidro, La Cruz Verde. Y todos esos pueblitos. Ay, qué carajo, para todos ya Dios. Dios no me desampara. Yo siempre encuentro clientes y los curo, claro que los curo. Y ya, amigo. Usted, hombre, sí. Ese chunche que es, ¿no? Es un chunche de hacerle retratos a uno. ¿Cuál chunche, hombre? ¿Cuál chunche? Pues ese, hombre. Ese que llévese en el hombro, hombre. Dígame, usted puede hacer películas y fotografías, ¿no? Ah, hombre, sí, sí. Yo puedo sacar fotografías. ¿Cuánto cobra? Barato, barato. Cinco pesos ahorita y cinco pesos cuando te traiga el retrato. Bueno, pues sí. Trábeme una, hombre. ¿Qué quiere, que te tome un retrato? Pues qué puede. Bueno, bueno, sentate ahí en esa piedra. ¿Cuál, qué? Ahí sí, voy a prepararme. ¿Cuál te gusta, jodida? Tené cuidado, no te vayas a golpear la colita. Sentate. La cámara fotográfica ya va a estar lista. Sentate, sentate. El bandido de don Rafaelito ponía la caja negra en el suelo. Sacaba un trapo negro de esos que usaban los fotógrafos antes para ponérselo en la cabeza y fotografiar a la gente. Y en después... Yo estoy listo, hombre. Iría a salir como ese Rodolfo Valentín, ¿no? Sí, sí, pero no te muevas, hombre. Volve a ver aquí, 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 ¿ve? ¿A dónde? Aquí, ¿ve? Aquí. Ajá. Después... ¿Qué es eso que tiene en la mano? Un pajarito. Después sonreír para que no te salga esa cara de entierro que tenés. Pues si me estoy riendo, hombre. Ah, sí, hombre, que se te vea el colmillo, hombre, así. Así. Iría a salir bonito, ¿no? Oye, salir de como ese Rodolfo Valentín. Sí, hombre, sí. A ver, estate quieto, quieto. No te muevas, no te muevas. ¿Iría a salir bonito? No, hable, hijo, hombre. Solo reíte, reíte y no te muevas. Ajá. Ahora, ahora. Espérate. Ya, ya. ¿Ya? Ya está. Ahora dámelo cinco pesos. Bueno, pero... ¿Iría a salir bonito? Sí, hombre, sí. Igualito a Rodolfo Valentino, igualito. ¿Y cuándo puedo ver el retrato? ¿Cuándo? Bueno, en mi próximo viaje lo tenés. Si acaso no sale velada la foto. Oh, hijo. Tome, pues, los cinco pesos. Pero oígame una cosa, que salga bonito, ¿yo? Que salga bonito. Sí, hombre, vas a ver el retrato si no sale velado. No, y que cinco pesos son cinco pesos, don. Sí, pero lo vas a ver si no sale velado. Ahí lo vas a ver. ¿Cómo va a salir bonito este jodido que parece cara de lagartija con calentura y además preñada? Qué valor de jodido. Quiere salir bonito. Bueno, bueno, me voy. Ahí regreso con el retrato en mi próximo viaje. ¿Iría a salir bonito? Eso si no sale velado. Qué valor de jodido. Por supuesto que dos meses en después, cuando don Rafaelito volvía a pasar por aquel lugar y le reclamaban la foto, él respondía que la película había salido velada. Siempre salía velada la película. Claro, si no tomaba ninguna fotografía el viejo bandido. Nunca entregó una foto, pero siempre cobró los cinco pesos. Bueno, pero el fuerte de don Rafaelito era la curandería. En eso era gallo, gallísimo. Ay, ningún médico conoce los secretos que yo uso para curar. Por eso curo a la gente, por eso todos me quieren. Si los únicos que no me quieren son los mal llamados médicos, los que viven destachando gente en el rastro general, que así debía llamarse el hospital ese. ¿Y ahí, amigo? ¿Qué tal, no? Yo, yo, ¿cuánto tiempo sin verlo? ¿Y el retrato dónde iba a salir como Rolfo Valentín? Se venía a joder este ñodio. ¿Cómo, jo? Hombre, salió velado, salió velado. ¿Velado? ¿Qué es eso? Bueno, que salió velado. No salió nada. ¿Y ahí? Yo te dije que te iba a traer el retrato si no se velaba. Mmm, qué babosa. Hombre, también me han dicho que es la autora. ¿Té también? Soy médico. Yo curo a toda la gente y cualquier dolor. Hombre, o no se lo ha dicho a ningún pendejo. Pues venga, hombre, mi suegra está enferma. Venga, cúrela. ¿Cómo yo, hombre? Vamos, vamos, vamos. En un patio de aquel pueblito puso su consultorio don Rafaelito. El primer paciente fue la suegra de aquel indio. Y es que don Rafaelito, como curandero, tenía un éusito fantástico. Ay, ay, me duele aquí con la rabadilla. Después el dolor se me sube por aquí al pecho. Él después va por la nuca y vuelve a bajar a la espalda. Hombre, ese dolor es un gran vago. Se anda por todo el cuerpo. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, ¿le duele aquí? Ay, ay, aquí, aquí. ¿Dónde más le duele? En la boca, en el estómago, aquí, aquí. Bueno, ya sé, ya sé. Vamos a hacerle un eusame. A ver, doña, escupa aquí. ¿Eh? Escupa. Escupirá bien. En esa toqueta de vidrio. Sí. ¿Y eso para qué? Ah, bueno, ¿quiere curarse o no? Voy a examinarle la saliva. Escupa aquí. Yo tengo mi laboratorio mejor que el del rastro humano. Escupa aquí. Escupa. 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 Don Rafaelito recogió la saliva en una plaquita de vidrio y la usaminaba detenidamente. Después ponía otra plaquita de vidrio encima y la ponía contra el sol para verla mejor. Al rato. Ay, estos microbios son arrechos. Vea, amigo, cómo andan jugueteando aquí. Corren, brincan, saltan, relinchan como animales y hasta se fajan a los golpes los babosos y parecen boxeadores. Ya lo vi, ya lo vi. Oiga, amigo, doctorcito. Mi suegra tiene micróbicos en la saliva. Tiene millones, millones. Pútala. Ya, ya sé cómo voy a curarla. Esta señora tiene inflamada la vesícula. ¿Cómo? Ah, sí, la vesícula está inflamada. Es como, como, como escuadra, ¿no? No, señor, vesícula es que vas a entender, bojín de o caballo. Tiene torcido el hígado, raspado el vaso. Ah, ya, sí, es como báscula. Sí, raspado el vaso, chupado los pulmones, torcido el esternón. No, 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 no. Hay que curarlo, se muere. El chasis está bastante golpeado. Voy a recetarle, voy a recetarle. Bueno, el viernes, el viernes a las doce de la noche le da lo siguiente. Doce mangos mechudos. Oiga, me tiene que ser el viernes. El viernes a las doce de la noche. Hombre, jodido. Doce mangos mechudos. Ajá. Doce mangos mechudos. Seis aguacates. Seis aguacates. Doce bananos. Ajá. Una hojita de ciguapate exprimida en agua caliente. Me gusta. Después la bañan con hojas de altamiz. Eso es todo, eso es todo. Bueno, ¿y saben cuál era lo más peor del caso? Que mucha gente se curaba. ¿Qué tal? Así de suertero era don Rafaelito. Aquel tratamiento era mortífero. Pero inexplicablemente la gente se curaba. Nada más que en el caso de aquella mujer, don Rafaelito falló. Sí, el sábado en la mañana, después de semejante tratamiento, lo fueron a traer en carrera porque la señora se moría. Un momentito, un momentito. Den paso, den paso. A ver, a ver, a ver. ¿Qué fue? A ver, a ver, ¿qué es lo que pasó, hombre? A ver, quiero ver lo que falló. ¿Le dieron todo el tratamiento? Claro que sí, doctor. Y todo lo hago a mitad o la pobrecita. Bueno, bueno, no hay que afligirse. Yo tengo pacto con el diablo. Yo arreglo esto. No se aflijan. A ver, sáquenle la lengua. Llego a la enferma. Sáquenle la lengua. Claro, hombre, claro. Esta señora se está muriendo de otra cosa. Los dolores estoy seguro que se le quitaron. ¿Seguro? No hay ningún dolor. Se está bokeando. Ella se está muriendo de otra enfermedad. Yo la curo. Pero esos son otros 100 pesos. Otros 100 pesos. Oiga, don. Vea, hay un grupo de hombres enfermos que quieren que a usted vaya a curarlo. Están dispuestos a pagar 100 pesos cada uno y son cinco. Bueno, bueno. ¿Dónde están esos hombres? Bueno, este guardita lo va a llevar, ¿no? ¡Razo López! Venga, llévense. ¿Dónde me llevan? ¿Para dónde me van a llevar? Al comando, viejo. Jodio sinvergüenza. Ahí va. Ahí hay varios precios enfermos. A usted va a pasar un buen tiempo con ellos. Oiga, yo soy médico. Lléveselo, guardia. Y ustedes ayuden. Vamos a hacerle un lavado de estómago a mi suegra. Pronto. Tres años estuvo preso don Rafaelito Huichu. Pero en después andaba a otra vuelta curando. Dicen que gallina que come huevos ni que le quemen el pico. ¿Estás claro, Huichu? Tienes mucho cuidado, hombre. Sí, sobre todo cuando venga don Pedro J. Él es curandero y de los buenos. A Fabio lo curó allá en aquella finca que tiene, dice él, ahí cerca de Filadelfia. Tenía un dolorcito de estómago y le dio caña fístola con no sé qué otras cosas. ¡Ahí lo ves! ¡Ahí lo ves! ¡Ahí lo ves! Gracias por ver el video